El informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial dice que un sujeto de apellido Monge de 22 años de edad falleció tras ser herido con un arma de fuego en la vía pública en la localidad de San Jorge en Paso Canoas. Según vecinos, ellos escucharon varios disparos y minutos después encontraron el cuerpo del hombre sin vida y dieron aviso a las autoridades. El hecho se dio a eso de las 6 de la tarde del domingo 29 de junio. Los agentes que se presentaron al lugar indicaron que en la inspección del cuerpo hallaron múltiples impactos de bala en las piernas y uno en el sector intercostal derecho. Luego del levantamiento, el cuerpo fue remitido a la morgue judicial para que se realice la autopsia. Aún se desconoce tanto el móvil como quién o quiénes serían las personas responsables de cometer este homicidio.